Y gracias a esta hermosa mujer y a este matrimonio que este año cumplimos 15 años ya de casados. Más seis de novios, son 21. Nos regaló la bendición de tener dos muchachitas. Dos niñas de mi vida, mi motor, mi todo. Esta canción del maestro Hernando Marín, que se ha convertido en una de mis canciones favoritas, que me pega durísimo cada vez que la escucho. Para todos los que tienen hijas, Padre Luisca, una bendición para Mariale, Gerao, para todos los que tenemos niñas, con Fiorella, con Lu, Antonella. Esta canción, para de todo corazón, para los que tienen niñas. Hay veces cuando estoy dormido y siento en la mejilla una sutil caricia. Para mi balerita, mi mimona hermosa, las princesas, las muchachitas de mi corazón. Hay veces cuando estoy dormido y siento en la mejilla una sutil caricia. Quisiera extasiar ese idilio porque son los labios de mis muchachitas. Quisiera despierto y miro sus caritas sonriéndome inocentemente. Quisiera detener el tiempo, pero no se puede, pero no se puede. Y crecen como si quisieran, como si quisieran ser ya dos mujeres. Y siento que se pasa el tiempo, quitándole a uno lo que uno más quiere. Y viendo el cristal de mis ojos y ellas me preguntan, papi, ¿tú qué tienes? Y tengo deseos que la vida me permita verlas cuando sean mujeres. Y siento que se pasa el tiempo, quitándole a uno lo que uno más quiere. Y siento que se pasa el tiempo, quitándole a uno lo que uno más quiere. Y siento que se pasa el tiempo, quitándole a uno lo que uno más quiere. Y siento que se pasa el tiempo, quitándole a uno lo que uno más quiere. Quisiera detener el tiempo, expulcar los años, pero no adivinó. Para saber qué les depara el día de mañana, saber su destino. Quisiera regalar mi vida, para que mis hijas no sufran mis penas. Intento detener los años, juntando mis manos, como una barrera. Pero amanece más temprano, como si los años tuviesen carrera. Y siento que me van quitando todo lo que guardo, para dárselo a ellas. Y toco su puerta llorando, y ellas jugueteando. Vienen y me consuelan, los míos del mismo tamaño. Pero sé que pronto tiran a la escuela. Y siento que me van quitando, todo lo que guardo, para dárselo a ellas. Y siento que me van quitando, todo lo que guardo, para dárselo a ellas. Como el amor que le guarda, mi primo Andrés Montero, a su princesa Sarita. Y que Dios bendiga, nuestras muchachitas. Y que Dios bendiga, nuestras muchachitas. Y que Dios bendiga, nuestras muchachitas.